en dos, entonces arámosle como siempre a ir con los videos like, suscríbete y activa la campanita gracias hay que hallar los perros de su casa la verdad que no tienen perros les compro uno y los echo ay, que se está pasando están sudando las manos bueno, tenía que cruzarlos no, machucarlos pues usted sí pero, ¿qué está pasando además? esperen, la resolución está como en muy alta, ¿no? ¿cómo la cambio? ay, no la puedo cambiar espera, a ver si por por aculita Dragon Ball Super no, eso no resolución del directo ¿dónde está? ay comenzó a pendejear resolución del directo directo, directo pinche directo ¿dónde estás? ay, no se puede parar ay, no se puede pues, tocó así bueno, arámosle y se salió espero que sí funcione pinche vida pinche vida bueno, estamos otra vez bueno, estamos otra vez con un directo mira, a ver vivo creo que sí está funcionando sí, sí está funcionando bueno, estamos otra vez sí, sí está funcionando entonces, vayamos a geometry dash y otra ah, no como siempre suscríbete ahora sí funcione lo tiene 7.20 pinche vida sí, me la gloria gracias pero, ¿qué está pasando? se perdió ay, usted está yo sí espero que no lo eche en directo ay, Dios mío ay, Dios mío también coña estás sí estás sí estás le dígame te levantes sí Fue mi prima 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 Fue mi prima